Vamos a avanzar compadre, pues un corrido que en lo personal me gusta mucho este corrido y a donde vamos siempre lo tocamos y a la raza le gusta macizo Se llama el caballero pariente, vámonos Acomando, trabajando, con suerte tendré dinero para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero darme escondiendo enemigos y el gobierno Lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así que yo nada tengo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y además yo soy sincero, demuestro ser caballero Hola, Celar, Petoski Hola, Celar, Petoski Hola, Celar, Petoski Hola, mamá, con saludazos, esperanza viejo Juan Carlitos, favela Bienvenido Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscan autoamistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van a la cajeron Ahora quedamos, se llama el caballero, pariente Su compa Ron Limón, vivo viejón ¿No me quedaba raza el caballero, no? De los aleros de Rodrán, como dirías por ahí Armando Un saludazo para nuestro amigo Armando Moreno Aquí lo estuvimos saludando por mensajes estos días A ver si se hace algo por ahí, ¿no? Para las entrevistas Pues así suena Ron Limón y su estilo de rancho ¡Gracias!